Si usted es usuario de la red social Facebook y está en busca de información sobre la UCR, entonces esta nota le puede interesar. La Universidad de Costa Rica creó en el año 2010 su propia página de Facebook para comunicar el acontecer de la universidad en materia académica, de acción social e investigación. A la fecha cuenta con más de 84 mil seguidores y es administrada por la Oficina de Divulgación e Información de la U. Se vio la necesidad de que había que estar en esta red social y se ha comprobado que es un medio muy importante de información, más que todo para la comunidad estudiantil. Se ha convertido en un espacio que los estudiantes utilizan para hacer muchas consultas. Las redes en general permiten estar más cerca del usuario y son un canal ágil y sencillo de usar. Por un asunto precisamente de estar más cerca de los estudiantes y de la comunidad académica, se ha visto una necesidad y también a nivel coyuntural de estar en Facebook ofreciendo información útil que por otros canales puede ser muy difícil llegar a estas audiencias en particular. La página ofrece todo tipo de publicaciones, noticias de la rectoría, información de becas, cursos, actividades deportivas, campañas, galerías de fotos, fechas de trámites y matrícula y además comparte publicaciones de otras páginas de la UCR como el Instituto Confucio o programas deportivos, recreativos y artísticos, entre otros. A la gente le gusta mucho ver qué es lo que está haciendo la universidad, ¿verdad? Ver fotos, las fotos llaman mucho la atención cuando hacemos galerías, la gente está muy pendiente y también se ha vuelto un espacio en que la gente busca eso, la diferente información de todo lo que realiza la universidad que es muy importante, ¿verdad? Porque no son solo las clases para los estudiantes, sino que la universidad también tiene mucho contacto con la comunidad en general y es ahí donde la gente puede encontrar bastante información sobre esto. Si busca en la red bajo el nombre UCR, además de la página oficial, encontraremos una amplia cantidad de grupos distintos de la U que también se unieron a Facebook para publicar sus actividades. Así encontraremos Danzú, el Coro de Occidente, la NAME, Kioscos Ambientales, Acción Social y muchos más. También puede hallar otros que no tienen las letras UCR, como lo son Semanario Universidad, Noticias Universidad, pero que sí pertenecen a la U. Esto significa un reto para la universidad, pues el individuo debe buscar por sí solo los grupos de la UCR que le interesen, pues todos son administrados de manera individual y con distintos nombres, lo cual se presta también para la confusión. Yo creo que a la larga es necesario un manual, al igual que existe un manual para realizar sitios web, un manual en el cual se determinen ciertas acciones, ciertos tipos de voz en los cuales hay que hablar, es decir, las unidades deben de dirigirse con esta regla o con este manual de estilo particular para así tratar de homogenizar la comunicación de la universidad. Han habido grupos que se han aprovechado del nombre de la Universidad de Costa Rica para, por decirlo así, atraer más fans a sus causas que no son precisamente causas avaladas por la universidad y ese es un gran reto que también tiene la Oficina de Igualdad de Información, que a la larga lo más que puede hacer es proteger la marca como tal, pero no puede proteger más allá la utilización de las siglas o la utilización de referencias que no están protegidas a través de la propiedad intelectual. Le invitamos a que busque Universidad de Costa Rica en Facebook y descubra lo que tiene para ofrecer a través de su página oficial o de su grupo de interés y no dude en darle me gusta.